qué tal bienvenido a la aventura podcast de libros y lectura yo soy bosco este es el episodio 88 y en esta ocasión hablaremos de la importancia de llamarse ernesto de oscar wilde acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo oscar wilde fue un escritor prolífico además de un dandy arquetípico y un personaje prominente en la sociedad británica de finales del siglo 19 en un episodio anterior de la aventura el número 16 hablamos del retrato de dorian gray una de sus novelas mejor conocidas pero oscar wilde además de escribir novelas escribió ensayos cuentos infantiles poesía y teatro la importancia de llamarse ernesto obra estrenada por primera vez en 1895 es parte de la producción teatral de oscar wilde vale la pena que de una vez mencionemos que el título original de este libro es the importance of being ernest este es un juego de palabras de manera literal se traduce como la importancia de ser serio pero en inglés ernest suena igual que el nombre ernest es decir ernesto lo cual es muy importante en la trama de esta historia así que pasemos a hablar de una vez de qué trata la importancia de llamarse ernesto la historia comienza con dos hombres jóvenes bien acomodados en la sociedad inglesa y ambos en edad de casarse ellos son nuestros protagonistas algernon moncrief y su amigo que lo ha venido a visitar algernon espera también a su tía lady bracknell y a su prima wendolin fairfax y está tocando el piano comiendo sándwiches y discutiendo con su mayordomo cuando su amigo ernest warding llega ernest tiene la intención de casarse con wendolin así que algernon aprovecha el momento para recordarle que si quiere comprometerse formalmente con su prima tiene primero que ganarse la aprobación de su familia es decir tiene que ganarse su aprobación ernest no ve a qué viene el comentario algernon es su amigo se entienden se divierten juntos porque no habría de aprobar su compromiso con su prima o bueno es que algernon quisiera que su buen amigo ernest le explicara primero un par de cosas específicamente qué pasa con cecily al escuchar este nombre jack se sorprende pues afirma que no conoce a nadie que se llame cecily algernon con no poca malicia le pide entonces a su mayordomo que traiga la cigarrera que olvidó su amigo ernest la última vez que se no con ellos cuando la cigarrera en cuestión es traída y presentada a nuestros protagonistas ernest entonces se pone un poco nervioso y es que dentro de la cigarrera hay una inscripción que va escrita por una pequeña cecily dirigida a su querido jack algernon pide divertido que su amigo le explique esta situación quién es esta cecily y quién es este jack ernest se ve forzado a admitir que su nombre verdadero no es ese sino que más bien él se llama john o jack de cariño jack es un hombre cuando no está en londres es decir la mayor parte del tiempo jack tiene una excelente reputación como magistrado en su lugar de origen pero esto le impide disfrutar de todos los placeres de la vida que ofrece la gran ciudad de londres y como no está dispuesto a renunciar a ellos se ha inventado la identidad de ernest para así poder pasarla bien sin tener consecuencias negativas en su reputación y esto además tiene cierta credibilidad pues en su lugar de origen pueden llegar noticias de que un tal ernest worthing anda de loquillo por ahí por allá así jack tiene que ir a defender a ernest sacarlo de problemas y por lo tanto eso le da el pretexto perfecto para viajar a londres o salir de su lugar de origen cada que se le antoje de este modo jack es al mismo tiempo un miembro respetable de la sociedad y un dandy llamado ernest que como ya dijimos ernest quiere decir serio lo cual es una contradicción un tanto divertida algernon le dice que no se preocupe que él ha conocido a otros bomburistas en su tiempo es más el mismo es uno y esto de bomburista le suena de lo más extraño para jack así que le pide a algernon que por favor le diga que quiere decir eso y algernon después de un poco de discusión y de hacerse del rogar le explica que ese término se usa para referirse a personas que llevan una doble vida esto tiene origen en que él mismo se ha inventado a un amigo enfermo llamado bomburi y a este amigo enfermo él lo usa de pretexto para zafarse de compromisos sociales que simplemente no le llaman su atención digamos si alguien lo invita a un almuerzo él solamente tiene que decir que su buen amigo bomburi de repente ha empeorado en su enfermedad y se zafa de ese compromiso sin mayor problema y es más si usa ese pretexto además luce como una persona compasiva y preocupada por los demás a los ojos de la sociedad así que nuestros protagonistas son unos pequeños embusteros pero aún queda el problema de que jack se quiere casar con wendolin y ella lo conoce como ernest lo cual es un pequeño obstáculo ya que jack es un hombre verdadero y el que aparecería en las actas de matrimonio pero al mismo tiempo la persona que conoció a wendolin fue ernest y no jack lo cual es un problema como manejará su doble vida jack recibirá ayuda de algernon y conseguirá casarse con wendolin esto lo descubrirás leyendo la importancia de llamarse ernesto de oscar wild y ahora que sabemos de qué trata este libro pasemos a hablar de qué tiene de bueno por qué disfrutarías de leer en primer lugar este es un libro gracioso es una comedia el sentido del humor de oscar wild es una de las características de este autor que lo han inmortalizado el problema principal presentado en este libro se presta para malentendidos observaciones ingeniosas e intercambios cómicos el hecho de que jack tenga dos identidades y que éstas se contradigan una a la otra y que ahora quiera casarse pues te puedes imaginar que da pie a muchas situaciones en las que la risa es la única consecuencia y esto es sobresaliente porque el humor de la importancia de llamarse ernesto es efectivo si lo lees en forma de libro a pesar de que es un texto pensado para ser representado como una obra de teatro los diálogos las personalidades y los giros de lenguaje no pierden fuerza a pesar de que no cuentes con actores interpretando sus partes frente a ti las palabras son suficientes y esto no es nada fácil de lograr por ahí he escuchado una frase atribuida a muchas personas diferentes que dice que es mucho más fácil hacer a las personas llorar que hacerlas reír lo cual yo me inclino a pensar que es cierto en cierta medida existen algunas cosas que de forma casi universal nos hacen sentir tristes no importando quiénes seamos donde vivamos o en qué momento de la vida nos encontremos la mayoría tienen que ver con pérdidas la más fuerte claro es la muerte y esto es algo que compartimos todas las personas todos aunque nos cueste admitirlo moriremos pero no a todos nos parecen graciosas las mismas cosas un chiste que puede hacer que una amiga tuya se ría carcajadas puede que para otra amiga lo único que consiga es sacar de ella un gracioso la importancia de llamarse ernesto ha hecho reír a muchas generaciones de lectores así que aquí hay una chispa de sentido del humor que oscar wilde le imprimió y esta no ha perdido vigencia aunque el contexto de los personajes si lo ha hecho esto podría ser porque el reírnos de la deshonestidad de las personas en cierta forma nos hace admitir que los seres humanos somos deshonestos y que eso es un rasgo casi universal aunque podría ser por otras razones pero nos encontramos con que en esta comedia se tratan temas universales que como siempre lo menciono es el sello de un libro clásico lo que es indudable es que el diálogo de esta obra es impecable no hay ni una palabra que se sienta fuera de lugar o que sobre los personajes dicen justo lo que deben decir con un nivel de agudeza y mordacidad extraordinario jack algernon y todos los demás personajes al hablar entre ellos no desperdician ni un solo diálogo todo tiene intención y está escrito con las frases precisas para producir una reacción en el lector ya sea risa o sorpresa no te ha pasado que después de una discusión con alguien cuando ésta ya concluyó y tú y esa persona ya se han ido cada una por su lado se te ocurre algo que hubiera sido tan inteligente y tan devastador mientras discutías una respuesta a un comentario tan contundente que te habría hecho sentir que tenías la razón o la razón por la que sea que estabas discutiendo pero claro la discusión ya pasó y no puedes volver el tiempo atrás para decir eso que se te acaba de ocurrir ahora imagínate que todos los personajes de esta obra tienen la ventaja de que el autor si tuvo todo el tiempo necesario para hacerlos pensar y decir justo ese tipo de respuestas y comentarios y el autor no favorece a nadie por mucho tiempo quizás un poco más a jack y algernon después de todo son un par de dandies con los cuales es fácil identificar a oscar wild pero todos los personajes tienen una oportunidad para demostrar una inteligencia tal que tú como lector no tienes en ningún momento la oportunidad de aburrirte y todo este sentido del humor y de lo agudo tienen además un sentido crítico a la sociedad victoriana en la que vivía oscar wild wild era un autor que se no la crítica de la población más conservadora de inglaterra de su época este autor era un dandy disfrutaba de la buena vida y no tenía tiempo de que el rígido código moral y las estrictas costumbres de los demás se pusieran en su camino si oscar wild quería hacer algo que le divirtiera lo hacía y en retrospectiva oscar wild tenía algo de razón en su rebeldía y desdén a muchas convenciones sociales por ejemplo al matrimonio en la importancia de llamarse ernesto el matrimonio es tratado por algunos personajes como un milagro de la creación divina más o menos como algo tan altamente sagrado que es impensable mancillarlo de alguna manera no puedes hablar del matrimonio es sumamente sagrado pero también el matrimonio en aquella época era el medio a través del cual las personas solidificaban sus vínculos sociales y económicos era la forma en que muchas personas escalaban socialmente y de ahí el interés de las madres en casar a sus hijas con un buen partido eso daba seguridad económica el matrimonio era entonces al mismo tiempo sagrado y una herramienta para la movilidad social algo bastante mundano esto es contradictorio y los protagonistas de este libro no pierden ni un segundo en señalar lo extraño que es que casarse sea algo que en teoría hace que las personas sean felices y que de hecho muchas personas se casan para con ellos sentirse felices pero que en la práctica sea una fuente infinita de preocupaciones y de problemas incluso antes de que nadie se case la sociedad inglesa de aquella época era muy aficionada a tener una doble moral veían como bueno algo bajo ciertas circunstancias mientras que al mismo tiempo veían lo mismo en circunstancias ligeramente diferentes como muy malo o en el peor de los casos hacían una cosa públicamente como por ejemplo condenar a Oscar Wilde por ser homosexual mientras que en privado pueden estar cometiendo esas actividades que decían que eran tan horribles en público sin sentir el más mínimo remordimiento y claro sin que nadie se enterara que los protagonistas de esta obra jack y algernon tengan una vida secreta y que encuentren placer en las oportunidades que esto les proporciona o en el caso de algernon simplemente el hecho de librarse de compromisos sociales lo hace muy feliz tiene que ver con esta crítica a la doble moral británica de esa época es que además los otros personajes de la historia por pudorosos que se muestren también tienen una vida secreta quizás no tan extravagante como inventarse un segundo nombre para poder divertirse en la ciudad pero aún así tienen algo que ocultan a los ojos de la sociedad por temor a lo que digan de ellas el famoso que dirán y con esto es casi como si el autor le estuviera diciendo al público de la época le suena esto familiar les recuerda algo no se sienten identificados pero al mismo tiempo como esto está escrito como una comedia evita que el público reconociera inmediatamente que estaba siendo criticado y si lo notaba que pudiera quejarse porque sería admitir culpa esto también es parte del encanto de este libro y de la forma de ser de oscar wilde y por último la importancia de llamarse ernesto es un libro fácil de leer está pensado como una obra de teatro por lo cual es relativamente breve y como el diálogo es tan agudo y tan ingenioso es dinámico y como ya lo mencionamos es gracioso no tendrás ningún problema en leerlo en poco tiempo y puede que incluso te quedes con ganas de más de este autor pero nada en la vida es perfecto así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro por qué no te gustaría leer este libro es tal vez demasiado agudo y puede que esto no sea de tu agrado el hecho de que los personajes siempre tengan la respuesta exacta y las palabras correctas en el momento preciso es un poco implausible aunque los personajes tienen fallas de carácter muy graves lucen infalibles a la hora de hablar y si tú prefieres a personajes un poco más ordinarios más parecidos a personas reales esto podría disgustarte en esta obra todo mundo es listo demasiado listo los problemas de los personajes no tienen mucho sentido en la época actual por lo que toda la crítica que mencionamos a la sociedad de la época puede que se te pase desapercibida o hasta puede que consideres que es absurdo que haya personas tan preocupadas con asuntos que no deberían ser tanto problema un matrimonio es sólo eso por qué todo mundo hace tanto escándalo por ello y ya platicamos un poco del por qué pero aún así puede ser algo que no te agrade de este libro tenlo en cuenta así que en resumen recomendaría la importancia de llamarse ernesto de oscar wilde desde luego no es sólo que oscar wilde sea uno de mis autores favoritos es que esta obra presenta una faceta de los seres humanos que no nos gusta enfrentar es decir que mentimos que no siempre somos sinceros y que a veces tenemos vidas privadas que no nos gustaría que otros conocieran pero como todo esto está narrado con ingenio y sentido del humor en lugar de ser una lectura densa es agradable y te puede sacar una buena carcajada dale una oportunidad no te arrepentirás y esto es lo relacionado con el libro de esta semana la importancia de llamarse ernesto de oscar wilde ahora la parte final del podcast hablar de la importancia de llamarse ernesto ha hecho que me den ganas de leer de nuevo algunas cosas de oscar wilde y espero que a ti también te anime a lo mismo sería una buena manera de iniciar con este 2016 aún joven y con el tercer año de la aventura que está iniciando esta semana hay saludos para las personas que escuchan este podcast hay saludos para arroba edgar alan paun para arroba guión bajo el guión bajo memo saludo para omar sánchez arroba rufito max hasta lima perú sin duda tarde o temprano tenemos que hablar de roberto bolaño en a la aventura he escuchado cosas muy buenas de ese autor así que debo darle una oportunidad saludos también para arroba a hector ip ya comeremos y para arroba alfonso 11 87 52 09 que como siempre le agradezco todas sus críticas comentarios y sugerencias recuerdan visitar a la aventura punto net donde encontrarás todos los episodios de a la aventura y podrás encontrarte también con un nuevo episodio cada semana ahí además están los enlaces para suscribirte este podcast los podcast amigos de la aventura como cuenta aventuras libros y latas y el trans podcast y los medios para ponerte en contacto conmigo los cuales también están en la descripción de este episodio si tienes algún comentario o recomendación o solamente quieres pedir saludo usa los medios que se encuentran en a la aventura punto net diagonal contacto y todo esto por supuesto lo encuentras en a la aventura punto net y claro si compartes a la aventura con alguien que te gustaría que leyera más eso sería estupendo ese es el propósito de este podcast lograr que más personas lean y eso es todo que tengas un excelente día y recuerda que ser auténtico es una pose muy difícil de mantener hasta la próxima y y y y y y y